Ante las diversas muertes de aves localizadas en los principales balnearios del Valle Chicama, Canal Tele 3 entrevistó vía enlace telefónico al jefe de sanidad animal de Senasa, César Urrunaga García, quien aclaró que todas las municipalidades del litoral peruano tienen conocimiento y saben sobre el decreto de emergencia por la influencia aviar e informó que notificaron a la anterior y actual gestión municipal, además de haber capacitado al personal municipal. Buenas tardes, señor Urrunaga, le habla Pedro Flores, productor de Canal Tele 3 de la provincia de Azcope. Mi consulta era lo que está aconteciendo ahorita acá en el Valle Chicama, se están presentando varios animales muertos en la playa Tres Palos, el Charco, la Bocana de Magdalena de Cao, la playa de Salamanca, y queríamos ver si es que de repente ustedes han recibido alguna información de los alcaldes, tanto de Santiago de Cao como Magdalena de Cao, porque ellos aducen de que están tratando de comunicarse con ustedes, pero no hay respuesta. Y aparte de eso están... A ver, le digo, le digo, nosotros hemos alcanzado al gobierno anterior y a los actuales, los documentos, en los cuales, bajo responsabilidad, les indicamos el recojo de aves muertas en el litoral, porque es presentera competencia. Claro, coordinando con Senasa para que capacitemos al personal sobre las medidas de bioseguridad que se deben agotar. En el documento que les hemos alcanzado, les hemos dado el correo, les hemos dado el número telefónico, pero nadie ha llamado. ¿Pero eso es con la gestión anterior o con la gestión actual? Que sean, digamos, supervisados, auditados o fiscalizados, perdón, por la Fiscalía de Prevención del Delito, como ocurre siempre en este tipo de casos, ¿no? Pero que ellos se hayan comunicado con los otros, no, creo que nadie lo ha hecho. Por eso, el informe que ustedes enviaron fue en la anterior gestión, no en la actual. No, no, en ambas, en ambas, en la anterior y en la actual. Se les ha entregado los documentos, inclusive en la gestión actual, se les explica ya muy, muy, muy detalladamente respecto a las responsabilidades de cada entidad para este tipo de emergencia. Correcto, porque usted más o menos con la experiencia que tiene, ahorita se ve bastantes, aparte de pelícanos, otras especies que están muertas en la playa Tres Palos, en la Bocana, como le digo, en Magdalena del Cabo, en la playa de Salamanca. Pero, pero ellos manifiestan... Pero también hay, este, lobos marinos, probablemente, no sé. Claro, pero, no, a lo que vamos es que las autoridades están manifestando que eso se debe a la contaminación del petróleo en el mar, algo que creo que no se ajusta... No, 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 no. Eso no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Este, son, este, opiniones que la da gente sin, sin conocimiento, ¿no? Sencillamente porque se le ocurre. Lo que, lo que pasa es, este, que este periodista habrá leído, este, respecto a los problemas de influencia aviar en el país, ¿no? Y eso es lo que está ocasionando la muerte de esas aves. Entonces, este, inicialmente nosotros hacíamos ese tipo de, de, de contención, porque eso se llama contención, contener que esas aves no entren, digamos, a, a, a contaminar el, el, las grasas o la crianza de traspatio, como ya se ha, ya ha ocurrido. Ajá. Entonces, nosotros estamos, como autoridades, este, yendo a, a, a tratar esos, 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 esos focos de infección. ¿Cuál sería ahorita el paso a seguir por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que ahorita los bañarios... Las autoridades tienen que hacer inmediatamente, y que ya, y que parte de esa gente del gobierno anterior ha quedado todavía ahora, y ellos ya han sido capacitados para este tipo de, de actividades, o de, o de trabajo, que, que no es nada del otro mundo, ¿no? Tener un resguardo, este, de, físico, su mamelujo, sus botas, sus guantes, su mascarilla, las bolsas necesarias para recoger las, las aves muertas, y luego llevarlas a un lugar, si, si es mucha cantidad, tienen que contratar una maquinaria, que es... Correcto, pero sin, sin necesidad, sin necesidad de la presencia de SENASA, ¿verdad? Sin necesidad de la presencia de personal de SENASA, ¿verdad? No, pues, que ya, anteriormente, se ha hecho la capacitación, y si volviera a necesitar de, 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 de lo mismo, lo hacemos, no hay ningún problema, pero que se comuniquen con nosotros. De verdad que nosotros hemos repartido todos los documentos a todas las, las municipalidades, especialmente del litoral, ¿no? Por, llámese, pues, este, Moche, Huanchaco, Rasuri, que tiene que ver todo con las aves que se encuentran en el litoral, ¿no? Pacasmayo, Cherrepe, todo, todo, Jequetepeque, todo eso, esas, esas son municipalidades, y han sido, este, alertadas, si se puede llamar así, respecto a lo que está ocurriendo. Claro, lo que llama la atención, lo que llama la atención... En, 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 en noviembre y diciembre hemos estado haciendo eso, porque, eh, bueno, es la primera vez que había ocurrido en el país, pero, bueno, este, ahora corresponde a los gobiernos locales, este, tomar, este, este, este tipo de, de, de acciones. Correcto. Muy bien, entonces, por la aclaración, ¿no? Porque, lamentablemente, acá las autoridades están informando que esto sería, más que, pues, gripe aviar, sería por contaminación del petróleo en el mar, y creo que es bueno que ustedes lo aclaren. No, 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 ni siquiera ha llegado, ni siquiera ha llegado el petróleo a estas, a estas, a estas playas, digamos, ¿no? Eso se ha quedado muy arriba en, en, en la costa norte, ¿no? Este, perdón, en la, sí, en la costa sur, o intermedia, ¿no? De Lima, creo que Barranca, algo más avanzado, pero no ha llegado más para, para el norte, por decir, por decir, este, la, la, a donde hubiese llegado primero, es a Virú, pues, ¿no? Virú, chao, no, no, pero no hay contaminación, por derrarle el petróleo, no. Correcto. Señor, eh, Urrúnaga, más bien, ¿cuál serían las recomendaciones que, de repente, como se nazarían, a las autoridades, en primer lugar, y, en segundo lugar, a los visitantes que van a las playas en esta época de verano, y que, lamentablemente, tienen que estar en plena orilla del mar, viendo animales muertos. Sí, nosotros, mire, inicialmente, hemos cruzado esos documentos, y, luego, este, estamos, este, tratando de apoyarlos, para esta semana, porque, este, si se no tienen conocimiento en ese sentido, pues, entonces, lo haremos, este, ellos tienen personal, nosotros estamos, repito, atendiendo, este, ya, a la parte de traspatio y de la industria, ¿no? Entonces, eh, según, este, sus, sus normas, los municipios, son ellos los responsables de ese tipo de acciones. Lo que les recomiendo, y, y hemos repartido volantes a, en todo el litoral, eh, y en todos los periódicos, en la televisión, las radios, escuchan, ¿no? No acercarse a las aves, no jugar, no dar desalimentación, no golpearlas, no tocarlas, eso, ¿no? Y dejar que la gente, que, que debe hacer su trabajo, en este caso, las municipalidades, este, tomen cartas en el asunto. Lógicamente, para eso estamos nosotros, para el apoyo correspondiente, para la capacitación y la toma de decisiones.